O sea, a esto llamo yo inversión, del arbolito que compré en un supermercado hace unos años y que era tal y como lo estáis viendo en esa foto, he sacado no solamente un esqueje, un futuro, un esqueje, ¿vale? De lo que estáis viendo ahí, sino que además tenemos este precioso mame de un tamaño ridículo, ¿vale? Mirad, mi mano y el tamaño que tiene. Que ya tiene una primera ramificación, ¿eh? O sea, no solo tenemos ese y este otro, sino que también tenemos el arbolito que vais a ver ahora en el siguiente vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí con otro nuevo vídeo para el canal. El arbolito que estáis viendo en pantalla es un ligustum o aligustre, ¿vale? Este árbol lo he sacado ya bastantes veces y es un árbol de estos comerciales que tenía forma de ese y que estamos transformando en un bonsai de tamaño pequeñito de alta calidad, ¿vale? Es lo que estoy intentando hacer. Como tenemos una buena base, tiene un tronco considerable, pues en eso andamos. Bueno, lo he colocado más o menos en el plantado que probablemente tenga, ¿vale? Tenemos una primera rama, tenemos aquí una segunda rama, tenemos aquí incluso una trasera y una posible también trasera, ¿vale? Que sería esta de aquí. Aunque está bastante cerca de la primera rama. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo creo que el tema de los tensores ya se nos está quedando un poquito corto. Se nos está quedando un poquito corto y quiero alambrarlo. Y para ello, pues nada, vamos a ponerlo directamente. Tampoco nos vamos a enrollar demasiado. Bueno, voy a utilizar alambre del 1,5 de aluminio, ¿vale? Aunque yo, aunque con el 1, esta rama, por ejemplo, la bajaría bien, prefiero usar del 1,5. Entonces, vamos a decidir... A ver, tengo que... Aquí, si os fijáis... Bueno, esta la tengo que bajar, sí o sí. Y aquí, si os fijáis, me está saliendo otra nueva rama, que puede ser una nueva rama trasera, esto de aquí, este brotecillo. Entonces, quiero bajar esta para permitirle a la que está justo encima que le dé el sol y brote. Estas ramas no las voy a pinzar porque quiero que crezcan y engorden. Luego ya las... Cuando tengan el grosor que queramos, pues ya... O estén más gruesas, al menos, ya la pinzaremos. De momento, no. Porque si no, se nos van a quedar en unas ramitas muy finas. Y estoy pensando a ver cómo lo voy a hacer. Vamos a ver si esta con esta. Y luego... Claro, es que si la muestra con esta, esta... ¿Con cuál la vamos a volver a alambrar? Podría coger con el lápiz... Vamos a ver con esta... Como siempre, cogeré de más, pero bueno, prefiero de más que no de menos. Y bueno, como lo que quiero es bajarlas, tengo que entrar en ambas por arriba. Lo único... A ver cómo lo hago, tiene aquí un grosor que no me gusta nada. A ver, cómo lo hago, no quiero romperla, pues son ramas muy finicas. Entonces, claro... Si me entro por arriba... Yo creo que esta... Ah, sí. Y esta... Si me entro por ahí... Voy a quitar esto. Voy a dejar esto con esto. Y aquí arriba... Bien, si hago así... Y lo hago así... Esto no... Esto está mal. Es importante que lo que doblemos sea el alambre y que él sea el que, a su vez, tuerza la rama. ¿Vale? No tenemos que doblar la rama y que la rama doble el alambre. Porque eso es muy peligroso. Y no nos vale. Espérate. Bien, esta sí... Vamos a hacer bastante movimiento ya que es tan flexible. Pues una... Esto más o menos bien. Vale. Vale. Ahí... Eso está perfecto. Vamos a aprovechar para darle un poquitito de movimiento. Tampoco mucho. Y además queda para colocarlo un poquito. No... Este ya estaría. Los sensores están muy bien. Cuando las ramas son finitas. Pero luego una vez crecen... A ver, no quiero estropear este brote que tengo aquí, ¿vale? Entonces... Aquí arriba. Bien. Si hago así. Iré hago así. Esto no... Esto está mal. Con mucho cuidado. Es importante que lo que doblemos sea... El alambre. El alambre y que él sea el que... A su vez... Tuerza el... La rama. ¿Vale? No tenemos que doblar la rama y que la rama doble el alambre. Porque eso es muy peligroso. Y no nos vale. Espérate. Bien. Está así. Vamos a hacer bastante movimiento ya que es tan flexible. Pues una... No sé si está viendo todo bien. Pero bueno. Intentaré. Vale. Esto es un pequeño trabajo. No es tampoco una cosa muy... Bueno, pues nada. Tenemos una primera rama. Una segunda rama. Aquí tendríamos una primera trasera. Y esta... Perdón. Una trasera y otra... Traserita aquí. Que la vamos a dejar así. Que vaya para abajo de momento. Probablemente esta igual... Una de las dos debería desaparecer. Ya lo veremos. Por lo pronto la voy a dejar. Y esta... Ahí. Aquí tenemos unas protuberancias que podemos ir aprovechando para disminuirlas. Como esta de aquí. Vale. Lo que pasa que cada vez que... Así. ¿Veis? Porque si no... Sí que es verdad que parece esta zona... Parece como que tiene una... Lo que se suele llamar... Un engrosamiento invertido. ¿Vale? Porque está más grueso aquí que aquí. Pero no es realmente un engrosamiento invertido... Porque esto haya estado enterrado... O algo por el estilo. Sino porque aquí esta zona han salido muchísimos chupones... Si les ha dejado crecer... Y es lo que han creado. ¿Vale? Pero esto... Poquito a poco... Haciéndole... Estas pequeñas heridas que le estoy provocando... Le voy a ir quitando... Los engrosamientos que tiene. Que son como bultitos. Así. De una forma un tanto suave. Le vamos quitando poco a poco. Pero no quiero provocar demasiadas heridas. Porque si le provoco muchas heridas en esta zona... Voy a volver a fomentar... El flujo de savia. Y si fomento ese flujo de savia por aquí... Me van a volver a salir chupones. Y si vuelven a salir chupones... Y vuelven a salir ramitas... Pues ahí volvemos a estar en la misma... Porque sigue creando las protuberancias. Entonces ya poco a poco le iremos... Ajustando. Mirad aquí tiene un brote nuevo. ¿Veis? Lo bueno de los libustrón es que brotan de maravilla. Aquí hay un brote nuevo. ¿Veis? Y aquí... Otro brote nuevo. ¿Veis? Y nada. Voy a... Ajustar un poquito más este corte. Para que vaya perdiendo ese... Grosor... No es tan... Feillo que tiene. Nada. Le hago heridicas. Los libustrón cicatriza muy mal. Así que tampoco... Por eso lo estoy haciendo poquito a poco. Vale. No... Por otro motivo. Podría utilizar la vaciadora para vaciarlo un poco aquí. Pero bueno, es que no es... No tiene mucho grosor. Ya le iremos haciendo poquito a poco. Le voy a poner un poquito de pasta selladora. Eso sí. Y ya con este arbolito hemos terminado. No tiene mucho grosor. Y último intento. A ver, esto el problema que tiene es... Que se te pega a los dedos. Entonces, hay que humedecerse un poco... Al dedo. Para que no... Te lleves la pasta. controlar esta zona si le veo que le salen chupones se los cuidaré porque si no vamos a estar igual en las mismas con este arbolito hemos terminado adiós